Muy bien, ya que removimos la tolva que está en la parte superior, conectamos nuestra manguera con accesorio de manguera. Esta es manguera de un cuarto de pulgada y lo que vamos a hacer ahora es purgar el equipo. Para efectos de la purga, tenemos que poner el sensor como si dosificáramos un kilo o un litro de producto. Vamos a poner una cubeta y empezamos a disparar. Vemos como va subiendo. Sugerimos que esta manguera no sea muy larga. Le voy a bajar aquí la presión. Una vuelta nada más. Le vamos a llenar medio litro, vamos a ver que acontece. Pongo el 120. Vamos a ver si no se ha hecho real. Muy bien. Seguimos con la siguiente, le falta un poquito más. Voy a abrir nada más dos milímetros adelante y disparamos. Quiero que veas, está perfectamente lleno, con pocas burbujas, en el volumen que debe ser. Si lo quisieras un poquito más arriba de volumen, pues bueno, movemos el sensor un poquito más. ¿Qué pasa si llenamos con mucha violencia? Esta la abrí una vuelta. Disparamos. ¿Qué pasa si la abrimos dos vueltas? Disparamos. Se va llenando más rápido, pero quiero que veas burbujitas. Vamos a abrirlo tres vueltas, a ver si no botamos. Esto es lo que tenemos que evitar. Y prácticamente así sería el uso del accesorio de manguera. Entonces, siempre hay que purgar sí o sí. Yo sugiero que la longitud de la manguera no exceda a los dos metros. Esta longitud es la correcta como para poner un tanque de 200 litros, sumergir la manguera y succionar. Hay que revisar, hay que revisar que no salga aire de la máquina y hay que ver que no se chupe esta manguera. Tiene que estar lo más cercano que se pueda a la máquina del tanque y con eso empezar a llenar hasta que se termine. Entonces, hasta aquí termina la explicación. Cualquier duda o comentario, sigo a sus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!